Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos al canal. Vamos con acciones que me dejasteis, acciones no españolas que me dejasteis en una publicación de Twitter. Hay unas sugerencias y nada, vamos con ellas. Y empezamos por Carnival, Carnival de Gonzalo. ¿Qué tenemos? Daño, bastante, bastante daño. Estamos en zona de soporte, que es lo que le salva esta zona. Divergencia que ha materializado, que ya ha subido, divergencia en el macro. Que ya ha subido y ¿qué es lo que debería hacer? Pues para bien está creando una zona de resistencia. Como no llegamos ya a la zona del 6, vamos a pensar en dos escenarios. O bien vuelve a machacar otra vez los mínimos que tenemos aquí, 4,8. ¿Sí? Y vuelve a recuperar para tener este movimiento. Bueno, que sería el equivalente a seguir aquí el ratón. Es que no se me ocurre mucho más. O, por estar en la zona en la que está, lo ideal sería que materializara con un poquitín la estructura, ¿no? Lo que tenemos aquí, el hombro, cabeza, hombro. Pero lo ideal sería que superara el 8,5 como mínimo. Siendo más que lo ideal, lo mínimo que habría que pedirle. Siendo lo ideal este escenario. Superas el 8,5, consolida o rechazo y pensamos en positivo. Mientras tanto, precaución porque la acción alcista-alcista no está. Sí que debería, eso, consolidar por encima del 8,5 sería, yo creo que el primer paso a tener en cuenta. La media, pues, ya hace por aquí, a principios de año, primer trimestre, ha hecho de resistencia. Y ahora aquí nuevamente estamos en esa zona de acción, esta bajista. Pero sí es cierto, podríamos plantear el hombro, cabeza, hombro. Y en vez de este todo hombro, podríamos pensar el hombro, cabeza, hombro. Y nada, todo pasa aquí, eso sí que sí. Mínimo que superará los máximos del 15 de noviembre, del 15 de este mes. Sería un buen paso. Sería un buen paso. Toda esta zona es, sin lugar a dudas, resistencia. Por eso lo que pongo, pues, es evidente, ¿no? Que pasa ese soporte. Si me parece lo lógico, ¿vale? Venga, seguimos, Jumia. Esta es de Juanjo, ¿vale? Otra del mismo pelo. Técnicamente está más interesante Carnival, sin lugar a dudas. ¡Joder! Sin lugar a dudas. ¿Qué tenemos aquí? Otra que está similar por la proximidad a soporte. Pero, ¡ujú! Esto es caro, ¿eh? Fijaros que no hay mucha distancia así. Tengo que maximizar, tengo que aquí darle al gráfico para sacar el metro. Y decir, mirad, esta poquita caída, que no es nada, que ir a visitar el soporte, ¿no? Que tenemos ahí. Es un 50% de caída. Y eso duele. Y meterse en esta acción duele. Duele. Duele porque es una acción tremendamente bajista. Estamos en zona de soporte. La zona, ya veis que es un 50%. Es lo que tiene estos números, no tan bajos. Que es lo que hay. Que el porcentaje se dispara muchísimo. Y es una acción que yo ahora evitaría. Evitaría a toda costa. No tengo nada en ningún time frame para pensar en lo que deberíamos que hacer es comprar. Es que no lo tengo. Y no solo eso. Y después vamos a vender. Es que la proximidad a soporte tampoco me da para pensar en que hay mucho recorrido a soporte. Porque a lo mejor esto ya ha hecho soporte y nos vamos. Y no tenemos nada tampoco que vale la compra. A mi juicio es muy tarde. Fijaros aquí. Otro soporte, ¿no? Es muy tarde para entrar en venta. Y demasiado precipitado para entrar en compra. Para mí es un clarísimo estar fuera. Si nos hace ilusión esa búsqueda de suelos en este tipo de acciones. Ahora una idea clara no tengo. Y lo ideal sería con lo que tenemos. Es que es cara. Es que es una acción cara. Debería superar este 5.76. Es decir, debería ya subir un 35% para intentar mejorar un poco. Tampoco es una barbaridad. Intentar mejorar un poquitín el técnico. Proximidad media. Aquí no hay una operativa clara. No veo nada ni ningún interés en entrar en la acción ahora. Después de que hayamos visto mínimos en 1.40. Puede. Se me hace muy complicado. Muy complicado. Yo esto no lo tocaría ahora porque no hay nada. Rompe zona de resistencia. Que la tenemos aquí. La media está muy cerca. Ahora no hay nada aquí. Y lo mismo. Si funciona una divergencia. Bien. Si es que la tenemos. Vamos a poner un Mac. Y es que tenemos esta divergencia muy sutil. Bueno. Quiere estar. Quiere estar. Aquí. Pues vamos a plantear la misma idea de siempre. Perder el 3.50. Perder el 3.50. Un poquito más arriba. Ese poquito no creáis. 3.68. Perder y volver a recuperar. Una acción poco recomendable. Poco recomendable. Seguimos. Pinche. Pide Fortinet. Vale. Esto ya. Después de ver eso. Que hay que estar ahí mirando al sur. ¿Verdad? Esto ya es otra cosita. Vale. Tenemos. Aquí. Una línea. Vamos a ponerla así. ¿No? Vale. Tenemos algo muy parecido a un canal. Tenemos una tendencia. Que es lo que me interesa. Esto. Pues bueno. Podemos dibujar una cuña. Lo que hay dentro es bien. ¿Y qué tenemos? Tenemos dos zonas. Indudablemente. Esto. Es pensar en compra. ¿Verdad? Tenemos aquí. Una. Parametrización de velas. Muy interesante. Muy interesante. Si no cierra el gap. Mejor. El gap que tenemos aquí. Lo ha cerrado parcialmente. Tenemos una zona de resistencia. Sin duda. Aquí. Tiene que superar. El 58.29. Tampoco es una subida. Tan tan exagerada. Lo tiene que subir. Y a partir de ahí. Podríamos hablar incluso. De ruptura de cuña. Mejora el técnico. Bastante. Bueno. Bastante no. Pero mejora el técnico. Rompiendo unos máximos. Y plantearse la cuña. Lo que veo aquí de relleno. Se parece bastante. Para ser totalmente estrictos. Debería haber dado un toque. Un poquito más arriba. Pero el relleno me parece bastante. Bastante. Siguiente estación. Esta. Este 63.5. Como rompa el 63.60. Perdón. Pues no podemos ir a buscar la proyección. De momento vamos paso a paso. Porque la media no está girada. La media no está girada. Sería 58.5. 58.30. Una señal positiva. Positiva. No tenemos mucho más. Porque la media todavía no se ha girado a la alza. Sería esta la primera señal positiva. Con la acción. Estructura. Ahora. A lo mejor. Tirando. Zoom hacia atrás. No. No tenemos nada. A lo mejor podríamos trazar cosas a la baja. Pero. Vamos a darle una oportunidad. Ya que ha perdido y ha recuperado el soporte. Que es evidente. Lo que han hecho. Yo creo que se le puede dar la oportunidad. A pensar en positivo. 58.30. No quiero entrar en ruptura. 58.30. Vale. Vale. No pasa nada. Espérate a que consolide. Banderín. Consolidación. Corrección. Hasta media. No mucha. Y sigue siendo una acción interesante. Vale. Seguimos. Y seguimos con. Salesforce. De Bartolo. Vale. Otra acción. En la que hay que mirar así un poquito. Está cayendo. De fondo. Fondo no. El fondo no está tan bajista como en las primeras. Y que tenemos. Pues tenemos algo. Que se puede localizar. De forma muy sencilla. Y tenemos aquí. Dos mínimos en la misma zona. Una zona de máximo. Aquí tenemos un ejemplo. Que no hay que irse fuera de España. Hace poco lo hemos tenido. Con Banco Santander. La misma situación. En cuestión de media. Muy parecido. Muy parecido. Que como tenemos la media. Justo en el punto de activación. O muy cerca. En Santander estaba muy cerca. ¿No? Del precio. Pues lo que tenemos aquí es. Podemos esperar. A que supere el máximo. Es decir. Supere 166 y medio. Ver algo de corrección. Y ya sabemos dónde está el stop. O ver consolidación. ¿Vale? Para ver que no nos hagan aquí la pirula. Estaría bien. Ver este escenario. ¿Vale? Y a partir de ahí. Pensar en positivo. Con la acción. Esto. Se me hace a mí. Dado lo bien que está funcionando con la media. Tampoco tenemos mucha más experiencia. ¿No? Este año. Pero lo bien que. Este sería el escenario ideal. Y. Si entramos en largo. Ya sabemos lo que no tiene que perder. El soporte. ¿Vale? Sin duda alguna. Estas dos últimas. Salesforce y Fortinet. Bastante más interesantes que Jumia y Carnival. Pero Carnival. Cuidado. Que si se rompe resistencia. Pues ahí tenemos también. Tenemos también algo interesante. Desde luego Jumia. Bastante más peligrosa. Y eso que se ve el precio. Dices. Pues está 4. Está 2. Uy. Pero los stops. Porque fijaros aquí. Lo que tiene que subir. Y en porcentaje. No es esa bajada. La que habíamos dicho. Ni esa subida. Tan grande. Del 30. Ni el 50. Una subida. ¿No? Pero. No es tan. Tan grande. Y eso que los números. Pues eso. Cuanto más pequeño. Que parece más barata. Es casi siempre. Casi siempre. Casi siempre. No siempre. Muchas veces. Muchas veces. Es bastante más caro. En relación con el stock. Que se asume. Aquí está claro. 135 el soporte. Si no lo pierde mejor. Si rompe 166.83. Podríamos plantear la proyección del rango. Un poquito más que comentar. Esperaría la consolidación. O. Que la media pasará a ese soporte de alguna manera. Lo que está aquí graficado. Y si no tenemos ese escenario. Cuidado. Pues porque la siguiente referencia está 115. Y aquí. Fijaros. Si hay unos soportes claros a vigilar. Entonces. O hacer las cosas claritas. O a ver si nos vamos a encontrar con este comportamiento. Y. Y la entrada. En vez de pensar. Que tiene que estar aquí. Que sería la entrada en la ruptura de rango. Hay bastante diferencia. De 167 a 114. ¿Vale? Tenemos aquí el 31.30. La misma es barata esta operativa a malas. Que jumia. Entonces. Cuidado. Cuidado. Que este escenario sería el ideal. El ideal. Porque el punto de entrada va a entrar bastante. Bastante mal. Bueno. Pues ya hemos mirado otras acciones. Os he puesto a los tuiteros. Mi twitter. Lo vais a ver. Lo voy a poner. Lo voy a poner por aquí. Y. Y nada. Pues ya. Ahí estoy. En redes sociales. Y nada. Ya sabéis. Donde estoy. Alberto García Sesma. Alberto García FX. En twitter. Y en demás redes. Tervalo. Tervalo. No tiene tira. ¿Vale? Pues nada más. Lo vamos a dejar aquí. Así que nada. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo. Nos vemos.